¡Hola mis queridos Gofis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Food Drive Así es chicos, bienvenidos y pues bueno La verdad es que este es un juego que está totalmente gratuito para la plataforma de PC Así es, y pues bueno, la verdad es que es un juego totalmente sencillo O sea, es básico, realmente es un juego básico Y pues bueno, se trata de que, pues bueno, tenemos que recolectar comida Y tenemos que ir a repartirla ya sea bien donde supuestamente nos están solicitando Es así más o menos como, digamos, un repartidor de pizzas, por así decirlo Pero pues bueno, aquí tenemos que ir a repartir comida, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la verdad es que el juego no tiene gran ciencia La verdad es que me llamó un poco la atención Supongo, bueno, me aventé el tutorial De hecho es la primera vez que voy a jugar ya normalmente Me aventé el tutorial más o menos de qué se trata Y quiero yo suponer que, pues bueno, obviamente te van a poner determinado tiempo para poder entregar la comida Y que, pues bueno, también de alguna manera, ¿vale? De alguna manera, pues bueno, podemos desbloquear lo que son algunos carritos ¿Ok? Podemos desbloquear lo que son carritos Y podemos desbloquear, pues no sé, otras cosas quiero yo suponer Entonces, pues bueno, si yo le doy aquí donde dice play, no sé qué va a pasar, ¿vale? Vale, esos son de los carros, mira, por ejemplo, este carro y este carro son los que acabo yo de desbloquear Entonces, podemos desbloquear lo que son estos carritos que están aquí, ¿vale? Podemos desbloquear lo que son estos carritos Pero la verdad es de que está un poco, está un poco todavía medio confuso ¿Vale? Está un poco medio, medio confuso la cosa Porque, pues bueno, desafortunadamente todo está en inglés ¿Ok? Pero tampoco no es así como que eso sea un juego donde tienes que estar leyendo Para ver qué es lo que tienes que hacer Entonces, pues bueno, hasta ahorita He desbloqueado lo que es este carrito y este carrito ¿Vale? Entonces, pues bueno, dice que el mundo de comida Program, o programado el mundo de comida Algo así, quiero yo creer que dice Entonces, dice que se desbloquea en las cuatro carreteras ¿Vale? Bueno, no carreteras, sino los cuatro carros Quiero yo creer un pedo así Entonces, vale Quiero yo creer que esta parte de acá son así como que los tiempos O la gente que va en primer lugar No lo sé Entonces, pues bueno, dice que son Llevamos dos trucks O dos caminos O... Sí, 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 dos niveles O no sé, un pedo así Entonces, tenemos que completarlo dos veces más Para poder desbloquear lo que es esta Y luego desbloquear lo que es esta Entonces, pues bueno, venga Vamos a echar lo que es una partida, chicos A ver, hungry, hungry, ok Eh, contacta a tu local de comida Eh, bueno, tu depósito de comida Ok, dice que, bueno Lo que tenemos que hacer, chicos Es ir precisamente por esto ¿Vale? Tenemos que agarrar esto Tenemos que agarrar esta Vale, y... Ok, vale, 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 vale Agarramos esto de aquí Vale, tenemos tres minutos Sí, exactamente Ah, bueno, 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 Chavis Bueno, Chavis Pero bueno, bueno, bueno Pero bueno, Chavis Pero bueno, órale Un, dos, tres Vale, perfecto Ahí estamos Perfecto Y tenemos que ir a recoger La otra comidita Vale Que está, oh, bueno, bueno, bueno Pensé que, pensé que podía Bueno, Chavis Es que de verdad De verdad creo que manejo mejor En la vida real Que de lo que manejo aquí Sinceramente Así de que, bueno, venga Ya tenemos aquí lo que es esto Y tenemos que ir a repartir Lo que es la comida Señores Uy Tenemos que ir a repartir Lo que es la comida Vale Acá de este lado Vale, perfecto Y aquí estamos Dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Y aquí tenemos que repartir Tres Vale, vale, vale Perfecto Creo que Ups, ups Creo que solté uno de más Vale Creo que he soltado Lo que es uno de más Señores Así de que, venga Vamos por acá de este lado Creo que el carro No corre más Así de que, pues bueno Es todo lo que da Vale Uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No lo puedo creer, eh No lo puedo creer Vale, 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 vale Vamos por acá de este lado Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Y Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, bueno, bueno Es que aquí la gente De verdad De verdad que aquí la gente No respeta, eh La verdad es que la gente Aquí no respeta Tengo prendidas las intermitentes Tonto Tengo prendidas las intermitentes Tonto Así de que No me estés jodiendo La maldita vida No me estés jodiendo La maldita vida Vale, perfecto Nos faltan para repartir seis Vale Nos faltan para repartir seis Nos acabamos de llevar Nos acabamos de llevar Ah, qué pendejo Vale, era por acá Y luego era por aquí Vale Y luego era por acá Vale Te podemos hacer lo que No mames Era para el otro lado Chavid Era para el otro lado Compadre Vale, vale, vale Era por acá Aquí Y luego para acá Vale Aquí tenemos que Aquí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Vale, perfecto Nos echamos en reversa Y pues bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Nos echamos en reversa Y creo que tengo que Seguir derecho Pero es Ah, chinga, chinga, chinga Es para acá Acá está el corazoncito Vale, tenemos que juntar Lo que son los corazoncitos ¿Dónde está? Ok Uno, dos, tres, cuatro Vale Tenemos que agarrar El corazoncito Que no sé dónde está Aquí está, aquí está, aquí está Vale, perfecto Agarramos el corazoncito Porque el corazoncito Nos va Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale El corazoncito Nos va a servir Para poder desbloquear Más cositas Vale Nos va a servir Para poder desbloquear Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Acá hay otro corazon Los corazones nos sirven Para poder desbloquear Lo que son más carritos ¿De acuerdo? Entonces venga, vamos Obviamente quiero yo creer Que esos carritos Que podemos desbloquear Obviamente son carritos Que pues bueno Corren más rápido Y todo ese desmadre ¿No? Vale, uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto Vale Hay otro pedido acá De comida Muy bien Y bueno, creo que Bueno, 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 bueno Creo que nos fuimos Hasta el otro extremo Del mapa Vale, vale, vale Creo que nos fuimos Hasta el otro extremo Del mapa Vale, tenemos que ir Por acá De este lado Vale, perfecto Uno, dos, tres, cuatro Vale Vale, 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 vale Vale, vale Quita, quita, quita Quítense tontos Quítense tontos Que llevo prisa Voy por mi corazoncito Vale, vamos por el corazoncito Vale, perfecto Y tenemos más pedidos Acá de este lado Oh, bueno, 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 bueno Que me ando trepando Al edificio Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto Muy bien, señores Muy bien Parece que nada más Tenemos diez segundos Me pregunto si podremos Lograr todavía uno más Siete Seis, cinco Cuatro Y ya la cagué, wey Y ya la cagué, wey Y me acabo de llevar Un pinche buzón, wey Y maldición Maldición, señores Pues bueno, hemos conseguido Lo que son tres corazoncitos Y no sé cuánta comida Hemos repartido No sé cuánta comida Hemos repartido La neta es que creo Que entre comillas Está muy bien Sinceramente Oh, genial Genial, genial Ay, nos faltó Nos faltó para otro Corazoncillo Vale Eh, vale Perfecto Sesenta y uno Vale Ok, vale Perfecto Pues venga Tenemos nueve corazoncitos Señores Tenemos lo que son Nueve corazoncitos El cual yo quiero Desbloquear uno de esos Aunque la verdad Sabes que Si desbloqueo uno de estos A ver, vamos a ver Ahí está Perfecto Esto, pues no sé Supongo que ha de ser así Como que tipo Eh, ¿cómo se llama? Se me fue el pedo Han de ser así como Bueno, son bancos de comida Aquí dice Para, para el nuevo Para la nueva ciudad De Nueva York Vale Entonces, pues bueno Han de ser así como De esos como tipo asilos O un pedo así Vale Así es de que Pues bueno, vamos a Bueno, bueno, bueno Que se me traba el gallo Que diga, perdón Que el gallo, el gallo Vale, perfecto Tenemos que jugar una más Para poder desbloquear la otra Que es la que está abajo Precisamente Recuerden chicos Que es un juego Que está totalmente gratis No tienes que comprar Absolutamente nada Vale Oh, bueno, 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 bueno Que este corre más rápido, eh Mira nada más Mira nada más Que hermosura Uh, hacemos acá el drift Me siento como rápido y furioso Que pinche toretón Y que nada, compadre Que pinche toretón Y que nada Vale, perfecto Y tenemos que ir hacia acá De este lado Vale, porque aquí Vale, hay que respetar Hay que respetar Señores Hay que respetar Oh, mira, mira, mira El corazoncito Pues ya que estamos aquí Compi Ya que estamos a 1, 2, 3 Vale, perfecto Ahí estamos Y bueno, vamos por acá De este lado Vamos acá Que tenemos 2 Tenemos 2 pedidos 2 pedidos 2 pedidos Oh, quien pidió comida A domicilio Señores Quien ha pedido comida A domicilio 1, 2, 3, 4 Vale, perfecto Quien pidió comida A domicilio Ha llegado Xavi Toretto Me dicen el Xavi Toretto Repartidor de pizzas Vale, me dicen Xavi Toretto Repartidor de pizzas El que se lleva todo Ja, 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 ja A huevo Esto era Así era Así era Piches puños Así era Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto 1, 2, 3, 4 Vale, perfecto Ahí estamos Giramos aquí Vale, vale, vale Porque acá tenemos Otro pedido Muy bien Perfecto Señores 1, 2, 3, 4, 5 Vale, muy bien Vale, ahí estamos Perfecto Vale, vamos por acá Vale 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale Uy, 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 uy Que se me va Que se me va Que se me va Que se me va Vale, perfecto Ahí estamos 1, 2, 3, 4 Vale, tenemos un corazoncito Un corazoncito Papu No lo mames Que no lo agarré Que manco estoy Que manco estoy Señores Que no agarré el corazoncito Estoy muy manco Vale, perfecto Hasta para conducir No sirvo Maldita sea Hasta ni para conducir Puedo hacer las cosas bien 1, 2, 3 Vale, perfecto Quítate carnal Quítate que llevo prisa 1, 2, 3, 4 Vale, que llevo prisa Carnal Carnal Es que llevo prisa Es que llevo prisa hermano Vale, vale, vale Vamos para acá De este lado Tenemos acá más pedidos Vale, 1, 2, 3, 4, 5 Vale, perfecto Vale, y 1, 2, 3 Vale, muy bien Perfecto Ok, veo otro Uy, 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 uy Que se me acaba la comida Que se me acaba la comida Para repartir Vale, perfecto Tenemos aquí Muy bien, muy bien Chávez Muy bien, Chávez Ahí te voy carnal Ahí te voy Aquí yo conduzco Como México Canal, aquí conduzco Como Pichimegico We Vale, perfecto Bueno, ahí veo un corazoncito Vale, perfecto 1, 2, 3, 4, 5 Vale, perfecto Vale, muy bien Tenemos otro corazoncito Señores Tenemos otro corazoncito Y tenemos otro pedido Y tenemos otro pedido Por acá de este lado Vale, bueno, bueno, bueno 1, 2, 3, 4 Vale, perfecto Ahí estamos señores Y venga carrito Venga Uh, me llaman el Toretopo Ah, no, verdad No soy el Toretopón El Toretopón es el piche El piche capón Vale, acabo de soltar Lo que era una comida de más Acabo de soltar una de más Vale, 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 vale Vale, ok Es que tengo que recoger más comida Tengo que recoger más comida señores Vale Uy Tengo que recoger más comida Vale El otro Creo que el otro Estaba por acá Creo Acá está, acá está, acá está Vale, ahí estamos Perfecto Y ahora sí podemos ir a recoger Bueno, más bien Te podemos ir a hacer Lo que son los demás pedidos Vale, 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 vale Tenemos un pedido por acá Precisamente Bueno, bueno, bueno Jejeje Bueno 1, 2, 3, 4, 5 Vale, perfecto Ahí estamos Y puedo bajar por aquí Puedo bajar por aquí Ah, sí Claro que sí Podemos bajar por ahí señores Podemos bajar por ahí Y podemos ir por acá De este lado Podemos ir acá De este lado Vale Y acá nos están pidiendo Vale 1, 2, 3, 4, 5 Vale, perfecto Y ahora vamos por acá Vamos a ir por acá Que también acá nos están pidiendo otro Vale, perfecto Ahí está 1, 2, 3 Vale, perfecto Y 1, 2, 3, 4, 5 Vale, perfecto Ya acabo de ver otro pedido Por acá Vale 1, 2 Acabrón, nada más eran 2 Si acabo de dejar comida Oh my god Oh my god Necesito mi corazoncito Necesito el No Mi corazón Todo por no ir por el maldito corazón Chicos Todo por no ir por el corazón No lo puedo creer Bueno Por lo menos ahora sí tenemos Oh, genial Tenemos 11 corazones Señores Tenemos 11 corazones Que la verdad está súper genial Bueno, bueno, bueno En tiempo 785 82 Bueno, bueno Esto no sé qué sea Supongo que es el Estoy en el lugar 792 La neta es que no lo sé Pero ya tenemos 10 corazoncitos Para desbloquear cualquiera de estos A ver qué pedo De verdad Que no lo puedo creer Señores De verdad Que no lo puedo creer Así de que Pues bueno Vamos a echarnos la última partidita Chicos Nos echamos la última partidita Y seleccionamos ahora el que acabamos Oh, mire Ya desbloqueamos Ya desbloqueamos el otro mapa Que es de navidad Ok, genial Vale Perfecto Tenemos que jugar Ahora Este Tenemos que jugarlo 8 veces Tenemos que jugarlo 8 veces Para poder desbloquear Lo que es la otra pista Así de que Bueno, primeramente Vamos a echarnos en reversa Porque la comida Ok, vale La comida está ahí Oh, todo calculado Señores Todo calculado Vale Perfecto Vale, vale, vale Vale Ok, ahí tenemos Vale, muy bien Chavid Oh, eh Oh, me dicen Toretto Chavid Me dicen Toretto Chavid No mames Soy Chavid Toretto No mames Vale, vale Perdemos Estamos perdiendo Estamos perdiendo Demasiado tiempo Vale Estamos perdiendo Demasiado tiempo Vale Y ahora sí Vamos a lo que es el recorrido Porque Ay, wey No mames Si no, no me pagan Si no, no me pagan La quincena, wey Tenemos que comprar El pinche Playstation Plus, wey Tenemos que comprar El pinche Playstation Plus, wey No mames Vale, por acá No es cierto Ok, aquí, 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 aquí Acaban de pedir otro, carnal Vale Oh, vaya O sea, el carro O sea, los carros Lo que tienen Es de que sueltan más rápido La comida Oh, vale, 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 vale Mira, por ejemplo Aquí pongo Uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto Ahí estamos Tenemos que ir hacia acá De este lado Y luego hacia acá, wey Y luego hacia acá Y luego hacia acá, wey Vale, para poder venir Vale, para poder venir a dejar Vale, perfecto No, no Yo pensé que soltaban más rápido Yo pensé que soltaban más rápido Bueno, 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 bueno Que me acabo de estrellar ahí Yo pensé que podía soltar más rápido Lo que eran las comidas Tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Que acaba de aparecer otro por acá Bueno, es que de verdad Que no puedo creerlo De verdad que no puedo creerlo Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Ahí estamos Ahí te voy, carnal Ahí te voy, carnal Y no mames, no mames Llámale a tu seguro puñoso Oh, mi corazón Mi corazoncito Mi corazoncito Claro, claro, claro Yo voy por mi corazoncito Y corre, corre Muévete Se siente feo, wey Que te estén empujando Pinche mono Vale, vale, vale Que he visto He visto por acá de este lado Ok, no puedo creerlo No puedo creerlo Vale, no puedo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No alcanzamos No alcanzamos desde aquí Pero agarramos aquí la cuerva Acá de Toretto Vale, perfecto Uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto Uno, dos, tres, cuatro Oh, ya no traigo Maldita sea Ya no traemos No, no mames ¿Cómo crees? Ya no traemos comida Papu Ah, cabrón Se me fue el pedo Perdón Fue mi culpa Estaba tuiteando Vale, perfecto Vale, tenemos diez Uno, dos, tres Vale, perfecto Hay que ir por la comiducha Hay que ir por la comiducha Señores Hay que ir por la comida Y aquí En lo que agarramos la comida Ok, vale Perfecto Agarramos la comida Y le damos Uno, dos, tres Vale, perfecto Y acá Uno, dos, tres Vale, perfecto ¿Qué? ¿Puedo recuperar estos? A ver, déjame ver si puedo recuperar estos Oh, sí, sí los puedo recuperar Genial Ok, vale, vale, vale Perfecto Acá tenemos más pedidos Por acá tenemos más pedidos Y es uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Y por acá De este lado Ok, acá tenemos dos Vale, corre Chavit Corre Chavit Pero bueno, hay que ir por más comida también Hay que ir por más comida, señores Bueno, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo agarrar No puedo agarrar la caja Pero qué manco eres, Chavit Que ni para eso sirves, brother Que ni para eso sirves, Chavit Vale, vale Venga, va Agarramos la comida Y ahora sí tenemos que ir por acá De este lado Vale Tenemos más comida Ok Sí, sí, sí Ahí te voy, carnal Que llevo prisa, carnal Llevo prisa, llevo prisa Ahí les voy Ok, baldita sea, güey Está por la parte de arriba Vale Está por la parte de arriba Está por el segundo piso del periférico Vale Está por el segundo piso del periférico 1, 2, 3, 4, 5 Vale, perfecto Y aquí nos lanzamos Vale, perfecto 1, 2, 3 Vale, muy bien Perfecto, Chavit Eres muy bueno, Chavit Eres muy bueno, compi Eres muy bueno Nada más nos quedan 10 segundos 10 segundos Y todavía podemos cumplir la última misión Podemos cumplir la última misión Claro que podemos cumplirlo Mira 1, 2, 3, 4 Y terminamos, señores ¡Noooo! Esto es imposible, señores Esto es imposible No lo puedo creer No lo puedo creer Que no haya No puedo No puede ser En fin, chicos La verdad es que el juego Digamos que entre comillas Está un poco Entretenido Por así decirlo ¿Vale? Está un poco entretenido Y la verdad es que se los recomiendo Igual y puedes pasar Lo que es un buen ratuki Puedes pasar un buen rato Y pues bueno Ya sabes, confi Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Pues bueno, ya sabes Un buen like Se agradece Porque ayuda bastante Y alegra los corazones Y pues bueno, confi Te invito a que te suscribas Si eres nuevo Y estás aquí de visita Te invito a que te suscribas Para que, pues bueno No te pierdan ningún gameplay Que estaremos subiendo próximamente Ya que en este canal Encontrarás contenido variado Así de que Nos vemos, chicos Recuerda que este juego Está totalmente gratis En la página de Steam Lo puedes ir a descargar No cuesta absolutamente nada Y pues bueno Así de que Nos vemos, chicos Hasta la próxima Ah, no, verdad No es cierto No es cierto Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y también en el Discord Que pues bueno Ya estaremos haciendo Más dinámicas Por medio del Discord ¿Vale? Y pues bueno En mi página de Facebook Es donde tengo también Contacto con todos ustedes Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gustan Los juegos gratis Jeje Como a mí Que soy pobre Jeje Hasta la próxima, chicos Bye bye